¿Qué es el libro de la invitación de las mariposas? ¿Qué es el libro de la invitación de las mariposas? ¿Qué es el libro de la invitación de las mariposas? En segundo lugar, porque es un libro de experiencias dirigido principalmente a aquellas personas que, para vivir de ello o simplemente por afición, quieran ser novelistas, aunque también está dirigido a lectores curiosos. Utilizo conscientemente el término de novelista y no el de escritor porque, a pesar de que escribo prácticamente de todo excepto poesía, prefiero considerarme a mí mismo como novelista porque se ajusta más a mi auténtica realidad, a mi verdadero sueño. Mi género predilecto sigue siendo la novela, especialmente el thriller psicológico o el psicothriller. Y con independencia de que pueda escribir otras cosas a lo largo de mi carrera literaria, a buen seguro entre mis obras predominarán siempre las novelas. Escribir un libro dirigido a escritores puede parecer pretencioso, pero para nada quiero serlo. No pretendo querer decir con ello que me considere mejor que otros, pero sí puedo decir que, al igual que yo puedo aprender de otras personas, otras personas pueden aprender de mí. La vida es un intercambio continuo. No será un libro técnico, aunque hable de cómo escribir. Tampoco será una autobiografía, a pesar de que a lo largo de sus páginas también se hablará de mí. Será más bien un ensayo sencillo sobre lo que a mí me gusta del arte de escribir y de cómo me gusta expresarme en las interioridades de ese arte. Porque escribir, de un modo u otro, es un arte, a pesar de que yo no me considere a mí mismo un artista. Había que profundizar en las diferencias entre escribir novelas, así, sin más, y escribir lo que hoy por hoy se considera auténtica literatura. De todos modos, si estuviera en mi mano elegir entre transformarme en auténtico artista, en erudito literato consumado, o en novelista que escribe historias que enganchan y diviertan a sus lectores, no nos engañemos. Me quedo con esto último, por mucho que los críticos valoren siempre más a los artistas y a los grandes literatos. Por último, insistir en que no es un libro exclusivamente dirigido a escritores o futuros escritores. Es un libro que estoy seguro que podrán disfrutar muchas otras personas a las que simplemente les guste leer o quieran conocer algo más de lo que ocurre entre bambalinas en el mundo del día a día de un novelista. Pues ese es el motivo del libro. Lo demás lo tendréis que leer. Creo que os gustará. Quiero ser novelista y, como digo, lo podéis obtener por solo 3 euros en la tienda virtual. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima presentación.